Despierto y me encuentro inundado de sol, envuelto en un cielo bañado de azul. Hoy todo ha cambiado, hoy todo es distinto, hoy hasta se entiende lo que es la alegría de un día como el de hoy, si vale la pena vivir. Un día en que todo el mundo sonríe, un día en que todo se ve mejor, un día en que es bueno para enamorarse, para hecha un piropo y para dar una flor. Un día en que no hay tiempo para las penas, un día vestido a todo color, un día en que el sol corre por las penas, un día como para escribir un verso y una canción. Un día como el de hoy, tengo que guardarlo, pa' irlo disfrutando, ratito a ratito. Y tenerlo escondido, en un sitio seguro, pa' que nadie lo coja, pa' que no se me pierda, que un día como el de hoy, si vale la pena vivir. Un día en que todo el mundo sonríe, un día en que todo se ve mejor, un día que es bueno para enamorarse, para hecha un piropo y para dar una flor. Un día que no hay tiempo para las penas, un día vestido a todo color, un día que el sol corre por las penas, un día como para escribir un verso y una canción. Un día en que todo el mundo sonríe, y es que a la niña le llegó el amor, para ser feliz. Suelten al chivo de la campana, se acabó la lluvia y ya salió el sol, para ser feliz. Un día de sol con ella aquí a mi lado, y así vivir enamorado, para ser feliz.